Muy buenas a todos, si habéis estado atentos al canal, a estas alturas ya sabréis que Sony ha anunciado una actualización de God of War que va a salir este 20 de agosto dentro de nada, donde podremos volver a empezar el juego con todo el equipo obtenido, etc. Todos los objetos, habilidades, etc. Y entre otras cosas también se ha comentado que podremos recoger un nuevo recurso llamado Scoria Descap, que es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo. Este recurso va a servir para que nuestros herreros favoritos, Brock y Sindri, puedan crear y actualizar un nuevo nivel de rareza de equipo, para así conseguir las mejores piezas que existen en el juego, digamos en este nuevo modo de juego. Antes de refrescaros la memoria sobre lo que es este objeto, tengo que agradecer a dos suscriptores del canal, bueno no sé si son suscriptores porque pueden no estar suscritos, pero han dejado dos comentarios en el vídeo que subí, que se llaman Trapito Surprise y DarkSide117117, que por haberme refrescado la memoria sobre lo que es este recurso. Hay que decir que yo la fuente original del vídeo donde saqué la información sobre el nuevo modo de juego de God of War estaba en inglés, porque la saqué directamente del blog de Playstation. Entonces a este objeto lo llamaban Scab Slack. Entonces, bueno, al estar en inglés ni me acordé que se trataba de la escoria de Scab, ¿vale? Quizás si me hubieran puesto también escoria de Scab no me hubiera acordado porque me acordaba de la escena, que ahora os enseñaré, pero no sé si me acordaba del nombre, la verdad. Luego al verlo sí que me acordé, ¿no? Entonces, bueno, pues primero de todo, muchas gracias por haberme refrescado la memoria y he decidido, ya que no me acordaba muy bien yo, supongo que mucha gente no se acordará y así os refresco la memoria a todos los que no sepan de dónde viene este objeto, ¿no? A lo mejor no prestasteis atención en ese momento a cómo se llamaba este recurso. Bueno, pues como os acabo de comentar, este objeto ya ha aparecido en el juego. Este objeto es un material que utilizan Brock y Sindri para forjar la llave para entrar al templo secreto de Tyr. Entonces, para no complicarnos mucho más, para no explicar mucho más, simplemente os voy a dejar la escena donde aparece y así reflejáis la memoria. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya acordado de lo que era este recurso y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, os dejo la escena, ¿eh? Pero yo me despido, hasta luego. Puedes hacerla. ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape, mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de cálida? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¡Ja! ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de droga. ¿Ves? Genioso. E higiénico. ¡Ay, comadre Jalistilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero... la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por... reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo.